Web TV, tu conexión con la web. Bien, esta semana en la conexión con la web nos encontramos con los amigos de diseños exclusivos y para ello el ingeniero Agustín Ibarra que nos va a estar comentando hoy por hoy qué tipo de diseños pueden ellos aplicar en San José y Villanueva y bienvenido a las cámaras de Web TV, ingeniero, cuénteme todo el tipo de variedades y diseños que ustedes están desarrollando hoy por hoy y nosotros nos hemos enfocado y hemos visto que todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, cada año ustedes van innovando ya tienen este tipo de pérgolas para los patios y una variedad de comedores y también de salas que ustedes están diseñando para toda esta área de la libertad específicamente Miramar, la Hacienda, la Colonia Escalón, la San Benito cuénteme un poquito de toda su historia que ya está habiendo ahora en su currículum que hoy por hoy ya están haciendo hasta discotecas en el Puerto de la Libertad así que que nos pudiera comentar sobre los diseños y sobre la mano de obra y todo este tipo de artículos que usted está diseñando con mano de obra 100% salvadoreña y con materiales de alta calidad Buenas noches, gracias Adolfo pues así como dice, lo que tratamos siempre es de enfocarnos en el ingenio y en el diseño para crear para todas las personas un diseño innovador pues ahorita ya estamos con otra línea de muebles todavía más minimalistas también estamos haciendo pérgolas, terrazas y así como dice hemos hecho varios restaurantes, por ejemplo en el Tunco hemos hecho para no mencionar nombres, pero sí hemos hecho varios con arquitectos canadienses y su servidor la mano de obra es 100% nacional, los materiales son nacionales pues el diseño y arte pues lo hacemos nosotros tratamos de ir siempre combinando la ingeniería con lo moderno, con lo minimalista y ser siempre, me ha gustado la palabra siempre tratar de ser como un referente o un ícono para que aunque las cosas vayan cambiando siempre ir tratando de que el diseño nos vaya guiando y siempre poder ir saliendo adelante Don Agustín, que nos pudiera comentar sobre este nuevo área que tiene la empresa de ustedes Diseño Exclusivos, sobre este diseño de pérgolas para patios, para terrazas cuánto están costando y qué se necesita y en cuánto tiempo ustedes lo están construyendo Gracias, lo que estamos tratando de impulsar es ambientar los patios de una manera más decorativa a través de las pérgolas, decks, hay unos que se llaman gasivos, biombos todo es hecho con madera de alta resistencia, tales como con acaste, cenícero, volador todas son maderas de intemperie la tradicional pérgola antes llevaba los canecillos y los pechos de paloma pero ahorita ya con el diseño más moderno y todo eso estamos haciendo siempre los cortes más rectos, más geométricos tratar de que la misma pérgola tenga en sí una personalidad diferente pues no queremos demeritar lo colonial o lo antiguo pero impulsando este nuevo diseño siempre a través de las pérgolas, muebles de terraza, muebles de bar minimalistas y hay opciones para la gente que lo pueda hacer con acrílico en el techo tienen una vista excelente, así que se mira, siempre no pierde la luz del sol y además siempre se mira la madera y llevan un recubrimiento de policarbonato o algo como para minimizar también los efectos de los rayos ultravioleta los precios hay accesibles, por ejemplo una pérgola promedio de 4x4 metros y 2.40 de altura, andaría quizás en unos 450, 500 dólares bueno amigos, si usted quiere saber más sobre diseños exclusivos el teléfono aparecido en todo el reportaje es el 2319 9584 también aparece el celular del ingeniero Agustín yo creo que es muy importante que en estos tiempos mucha gente también ellos tienen acceso a créditos con cooperativas para que si usted quiere sacar toda su sala, todo su comedor ellos también lo pueden asesorar como ir comprando todos estos conjuntos de una forma por cuotas que hoy por hoy como está el país, verdad tenemos una alianza con ACOFINGES, esa sí es ejecutiva ACOFINGES es la cooperativa de ingenieros y arquitectos de aquí de El Salvador que usted puede solicitar su crédito y nosotros le damos los muebles y usted se queda pagando directamente con ellos interesante toda la propuesta que Diseños Exclusivos nos está haciendo esta mañana si usted quiere saber más, llame al teléfono que ha aparecido en pantalla y recuerde que ellos tienen también todo lo que nos estaba comentando el ingeniero todas estas conexiones financieras para que usted pueda tener su sala y su comedor seguimos con más de la web, acá en WebTV ¡Nos vemos!